Yo estoy cansado de esta vida. ¿Cómo es loco que vas a estar cansado de esta vida? Un hombre tan joven como tú. Jovencito. Jovencito. Y mira, acá abajo yo estoy... Es la hija mía que me va a matar un día. Diablo, sí, pero es verdad. Esa chamaquita, mano, que te tiene. Ah, Dios. Pero tú has visto toda la travesura que me has hecho. Oye, viejo. Tú estás caminando. Es de chepa, viejo. De chepa tú estás caminando. Yo no sé cómo. Tanto cojo yo te iba a matar. En silla de rueda como mil veces yo estaba ahí. Ay, santísimo, mano. Tú eres dichoso, oye. ¿Y por qué es la mamá loco que habla con la mamá? No, 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 no. Papi. Ay. El diablo. ¿Qué fue? Nada. Cuidado contigo. Papi, te dan una noticia. Dímela de ahí. Que yo le dije a mami que me mandara un motoconcho porque se me acabaron las vacaciones y me voy para mi casa. ¿Un motoconcho? Espera, espera, espera. Porque, oye, qué pasa? Yo a veces sueño como que ya se va y cuando despierto ya vuelvo. Dame unas galletas, por favor, que yo... Ah, pero yo siento a po... ¡Vamos! ¡Dímela! Dime otra vez. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que yo le dije a mami que me mandaron un motoconcho para irme para casa, que ella se me acabaron las vacaciones. Yo siento como que estamos en el sueño, tú ves, como... ¿Meương? I'm wearing out! No, 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 no. No, 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 no. You're by out. Dime otra vez que yo como que no... Que yo le dije a mami que me mandaron un mato concho para irme para la casa que se me acabaron las vacaciones Ah está bien, oye Ahí está la ropa, está bien Vete, vete, ponte bonita para que te vayas rápido Esto lo vamos a celebrar Cuidado si tú estás soñando también Espérate, no estoy soñando Yo estoy sorprendido No, no, oye vamos a celebrar eso No, espérate, hay una bomba aquí En el lado, en el lado En el lado No, no, seguro fue verdad Porque las vacaciones entran ya, las vacaciones ¿Las de fuera ya? Sí Ellos entran ahora Que reguero, mira ve Mira las mochilas, casi me entro, las encontré yo Mantisimo, tu mamá con tiene Esto todo reguero, reguero Mira ve, la ropa mía Tiene todo, que reguero Yo no pensaba que yo caiga Ya, las tías están todos listos Ay, que yo lo oigo, Matos Yo creo que se, déjame y se le pago Papá, compre un extra viejo de una vez Un extra viejo Yo no creo que ese Pero todavía no Como que no creo que ese Papi, ya me voy que llevo un otro Dejame y baiteate Ay mochilas, y esto es la ropa tuya Sí, y esto es el regalle Ay, ya, tu regalero Espérame ahí, me voy a despedir de la niña Vete, vete, vete Vamos a gozar hoy Un extra viejo papá Hoy viene Vete Ven, ven Oye Para despedirme de ti No, no, no Yo no me quiero despedir Yo no estoy triste Yo también estoy triste niña Porque tú te vas, gracias a Dios Que emoción se va la muchacha esa Miren ¿Cale? 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 Vete ¿Cale? ¿Cale? No tengo una powerbolescada Amo ¿Y no? ¿Cale? ¿Cale? Bueno, ahora voy a hacer una fiesta yo ¡Ay! ¡Ay! ¡Daliani!